Si por la tita vas gozando, es mi caribe ya, me vas atravesando. Si por la perna y las perneras, se vuelven a regresar a lo que está esperando. Si por la tita vas gozando, es mi caribe ya, me vas atravesando. Si por la perna y las perneras, se vuelven a regresar a lo que está esperando. No hay calla dos alqueses de tiempo, y miren que me lo pide pa' que se vuelva a lo que está esperando. Si por la tita vas gozando, no hay calla dos alqueses de tiempo, y miren que me lo pide pa' que se vuelva a lo que está esperando. Y rumba, y rumba que la feria de la traña, la gente está volando. Y rumba, y rumba que la feria de la traña, la gente está volando. Y rumba, y rumba que la feria de la traña, la gente está volando. Y rumba, y rumba que la feria de la traña, la gente está volando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si por la mitad vas pasando Esquica mi huella Que vas atravesando Si por la tarde las palmeiras Se vuelve alegre La noche está esperando ¡Vamos, vamos!